Presenta Ancap Sarandí del G. En su red social, el doctor Yavandú Fernández, que es precisamente el directivo de la mutualista privada. La información por los carriles oficiales, como corresponde hasta el momento, no ha llegado. Reiteramos que esto es en la capital departamental, no se habla de Sarandí del G. Y con todo esto del coronavirus, las instituciones educativas se han ingeniado para mantener el vínculo con sus alumnos. Sucede, por ejemplo, en la UTU, pero también lo hace el liceo y las escuelas públicas, que es de mandar algunos trabajos de deber a través de la plataforma CREA de WhatsApp o utilizando el mail. En realidad, las directivas que tenemos de los inspectores es tratar de mantener el vínculo con los chiquilines, sobre todo para que no queden como lejos de la actividad educativa, digamos. No es dar clases lo que se está haciendo, simplemente se le están mandando tareas para que ellos puedan ir haciendo desde su casa. Pero eran muy poquitos días de comienzo de clase, todavía no se habían dado muchos conocimientos. Y bueno, es más que nada para que el vínculo se mantenga con los docentes, con compañeros. Y bueno, a través de la plataforma CREA, de grupos de WhatsApp, por correo electrónico, en algunos de los más grandes, es que los profesores se están comunicando con ellos. Y bueno, también mandamos un comunicado a todos los medios de comunicación local, sobre todo para que los padres los acompañen y no se preocupen tanto por el tema calificaciones, porque estas actividades no son evaluables, son para mantenerse en contacto con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se plegan los chicos a la actividad? Algunos sí, todavía no todos, pero la mayoría sí. Están participando en algunas asignaturas más que en otras, capaz que los más chicos más que los grandes, pero bueno, de a poquito. En realidad la plataforma CREA estaba como saturada en primer momento, no se podían cargar todos los datos y bueno, se demoró un poquito, pero ya ahora está bastante funcionando. Bueno, y apareció el comunicado oficial de la Jefatura de Policía sobre el caso de Sarandí de Arro Negro, del cual le dábamos cuenta el día anterior, y dónde se dan detalles precisamente de lo que allí aconteció. Para la policía no es un copamiento, sino una rapiña. Como decíamos, el texto dice que allí cuatro masculinos ingresaron armados a la finca, en la cual se encontraba sola una señora de 74 años de edad, en donde uno de ellos la toma por detrás poniendo un arma de fuego tipo pistola en su cuello, tapándole la boca con sus manos y solicitándole, mediante amenazas de muerte, dinero y joyas, atándole las manos con el cable del teléfono, preguntándole intensamente dónde estaba su esposo, el cual se encontraba trabajando en el campo. Momentos después, los desconocidos comienzan a revisar toda la casa, hurtándole 600 dólares americanos, un revólver calibre 22 y otro calibre 38, un teléfono celular y algunas joyas retirándose del lugar. Allí se hizo presente el subjefe de policía, el coordinador ejecutivo y el jefe de zona territorial 2, haciéndose cargo del procedimiento, enterando a la Fiscalía competente. Se continúan las actuaciones a fin de establecer el hecho ocurrido. En el discurso de la investigación, se obtuvieron indicios de la presencia en el lugar del mismo vehículo con que se cometió la rapiña ocurrida en jurisdicción de la seccional decimoquinta. Estos son los detalles en cuanto a este hecho registrado en Zalandí de Río Negro, del cual le dábamos cuenta el día anterior, pero que no teníamos la información oficial que recién apareció. Pero lo que sí debemos decir es que para la policía es una rapiña, nosotros decíamos que era un copamiento por las características del hecho. Seguimos en un instante. Estación ANCAP Zalandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Escribanía Luberriaga, tercera generación al servicio de la comunidad. Ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga. Compraventas, sucesiones, certificados notariales, títulos automotores y trámites en general. Zalandí 469, teléfono 4367-9034. Luberriaga, tradición en valores. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Zalandí del G, trabajando la tierra. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Giauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paradelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad. Exquisitos bizcochos. Y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388, casi Sosa Bernadette. Teléfono 4367-9122. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, y hasta el 5 de abril fue paralizada la obra que se venía efectuando en Boulevard Pereira. Allí se construye la doble vía. Por todo este tema del coronavirus, bueno, se decretó una licencia especial en la construcción. Hasta el 5 de abril. Es por eso que hoy, ayer, se detuvieron los trabajos. Esta doble vía, como ustedes ya lo saben, se lo hemos informado, cuenta de un cantero central con bancos, iluminación. Y además van las dos vías asfaltadas. Bien, por aquí la información de la jornada de hoy. Como siempre, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana. Muchas gracias. Presentó ANCAP Sarandí del G.